Ando lejos de mi patria En que a mis padres hoy me busca la justicia Andando yo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado, lo inmanquí en la campana Yo me fui casi llorando, a buscar a que cobarde Pon mi pistola en la mano para vencer a mi padre Le tiré por la ventana y le di cuatro balazos El primero en la cabeza y los dedos en los brazos Me fui para el extranjero y llegué hasta Colorado Solo Dios y yo sabemos los trabajos que pasamos Ayer recibí una carta de mi México querido Diciéndome que mi madre también había fallecido Descansé en paz, mis padres, yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia de los hombres y del cielo Te sigo me quedo sin tus brazos Medellín Use unуст caño, me quedo, 보�ủnde se sucede Quiero hacer suerte porque sea